Hola que tal todos los señores de Cupidequilla, bueno hoy tomé la decisión de salir a la calle a hacer una broma, el del chulo en el baúl, ven para acá para que lo veas, gordo, dale saluda y vamos a ver la reacción de toda la gente, tengo dos invitados especiales a Camilo y el leo maestro, entonces bueno, disfruta este video, gordo, bájate y alejate el carro, papi, vamos a pagar una segunda guimostro, este me ganó 20 mil pesos, para que me ayude a gastar el cumplo aquí, me agarró 20 barritas, pero ahí vamos a echarlo ahí, ve que está mal, ve que está mal, vamos sin querer, bájalo ahí, bájalo ahí, 100 barritas, 100 barritas, 100 barritas, pero dale un poquito atrás el carro, he, he bajado ese más mari ¡Suscríbete! 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 Si yo no quise matar a este man Que horrible, tremendo problema Ya va hermano, ya va Si no me quieren colaborar estos manes Marico, está sangrando Está sangrando Está sangrando Marico, está sangrando ¿Quién va a querer matar a un man de estos? 500, 500 ¿Amigo o no? Es una broma, es una broma Camilo Míralo, míralo Es una broma Es una broma, es una broma Míralo, míralo 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 Míralo, míralo